Dentro de una choza construida mayormente con materiales de lámina y cartón, fue asesinado a lazos un jovencito, sin que hasta el momento se conozca algún probable móvil del homicidio. Elementos de la policía municipal fueron notificados sobre detonaciones de arma de fuego sobre el callejón del Pochote, entre las colonias Nueva España y San Pedro. Al sitio se trasladaron los policías, quienes dentro de la humilde vivienda ubicada junto al río Celio, localizaron al hombre lesionado, por lo cual solicitaron el apoyo de paramédicos de protección civil y bomberos municipales. Estos arribaron minutos después y confirmaron la muerte de quien fue identificado como Edgar Iván R.G., de 22 años de edad, vecino del municipio de Zamora, el cual presentaba al menos tres impactos de bala en su humanidad. La zona quedó limitada y minutos después llegó el personal de la Fiscalía General del Estado, quienes recolectaron los casquillos percutidos, un total de seis, de calibre 9 milímetros, y una vez concluidas las actuaciones de ley, enviaron el cadáver a la morgue para la ciudad de Zamora, informó para Red 113, Javier Mangaña.